Y este es el estilo y el sabor Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Señor, tus caricias agradables En mis sueños son tan ríos Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Oye, nada más de función Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Señor, tus caricias agradables En mis sueños son tan ríos Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Con milagres especial Y no te arrepentirás Ponga el sabor Te daré felicidad No te arrepentirás Te daré felicidad Y no te arrepentirás Gracias por ver el video